Sabina Berman, quien es criticada por los simpatizantes de la Cuarta Transformación, porque el día de ayer fue un día de mucha información, recordemos que incluso hasta mañanera hubo para dar detalles sobre el Plan Nacional de Vacunación que implementa el gobierno del presidente López Obrador, prácticamente todo el día fue sobre el asunto y ya por la tarde-noche Sabina Berman escribió un tuit que fue el que le acarreó todas las críticas, porque en ese tuit le preguntaba de manera directa al doctor Hugo López-Gatell arrobándolo, mi madre tiene cita para vacunarse el martes de 9 a 20 horas, eso significa que cientos de personas de incluso 90 años estará parada en fila varias horas, ojalá disipe mi duda y pues obviamente que después de que todo el día se estuvo hablando del asunto, pues hubo quienes consideraron que Sabina era, y así los colocaban por ejemplo en algunos mensajes, por ejemplo María FDZV escribió, Sabina es el claro ejemplo de la gente que jamás pone atención cuando se está dando la información, pero pregunta todo al final porque no entendió nada, y en ese sentido van muchos de los mensajes y muchas de las críticas para Sabina Berman, porque pues después de tanta información del día de ayer, hace esa pregunta en Twitter Sabina Berman, y pues la tunden con todo en redes sociales. En todo caso la respuesta para Sabina Berman sería que el gobierno de la Ciudad de México fue muy claro, para empezar no hay que hacer filas, decían que van a alcanzar las vacunas para todos, no necesitan irse temprano, bla bla bla, es una de las cosas que decían, pero otra de las cosas que decía ayer Claudia Sheinbaum es que la gente que está muy mayor, que está impedida de sus movimientos, serán contactadas, porque ya les contactaron previamente, les hablaron por teléfono a todos y aquellos que no se pueden mover, habrá una, un servicio a domicilio, precisamente para llevarles las vacunas, y si acaso no tuviesen ese servicio a domicilio, hay maneras de comunicarse y de solicitar que les apliquen la vacuna a domicilio, precisamente porque son personas muy mayores, lo único que tienen que hacer es comprobar, pues, las condiciones y el rango de edad en el que están, ¿no? Efectivamente, y sin embargo, pues, muchas personas aprovechan el asunto, pues, para golpear también, hay mensajes de crítica para Sabina Berman, pero también en contraste, hay otros que, por ejemplo, arroba soy la jefita, escribe, qué pena decirle Sabina, estos ineptos, si pretenden que su abuelita esté formadas, mire, su abuelita, ni siquiera su abuelita, es su mamá, pero por ahí va el mensaje, ¿no? Otra señal de que no leyeron bien, ni leyeron ni escucharon bien, ¿no? A eso, a eso quería llegar precisamente, una vez que una figura o un asunto se coloca en el ojo público o como tema de discusión, de inmediato salen las huestes tanto de un lado como del otro del extremo de opinión, pues, nada más para golpear, ya sea para acreditar o para desacreditar, como este ejemplo, ¿no? Dice, no tuvieron ni la tecnología ni la delicadeza para asignar horarios a la gente mayor de 80 años, a los médicos también los tuvieron horas, pues, era la misma dinámica. Y en ese sentido, pues, es que van los mensajes en torno a Sabina, al hashtag, ¿entendés? Fíjate que estoy viendo que después de ese primer tuit, Sabina escribió otro que dice, inicialmente se publicó en el instructivo asistir al centro de vacunación 15 minutos antes de su cita. Mi preocupación por mi madre esperando 8 horas entre otras personas en una pandemia es la de millones de mis compatriotas y los que no lo entiendan, váyanse al, y puso varios signos ahí hablando de palabrotas, ¿no? Creo que sobraba, porque además muchos le contestaron, Eric, por ejemplo, le pone, estimada Sabina, mi abue de 98 años no puede salir, y cuando nos llamaron les comentaron su situación y van a venir a ponerle la vacuna a casa. Espero esta información pueda ser útil. Abrazo. Pues sí, es que eso es lo que, eso es lo que van a, eso es lo que van a hacer. Así es. Ahora, falta que su abuelita, perdón, su mamá, no, no la abuelita de Eric, la mamá de Sabina, viva en las tres alcaldías donde hoy comienza la vacunación para los adultos mayores, recuerden que hoy comienza la vacunación, sí, pero solo en tres alcaldías, y la gente tiene que comprobar que viven esas tres alcaldías. Ya en nuestra página en Facebook tienen esta información que les voy a comentar, que se distribuyó en algunos canales oficiales de la Ciudad de México, desde el gobierno de la Ciudad de México. Es información gráfica además, que es fácil de entender, donde se ven mapas, donde se ven algunas instrucciones, donde se habla del inicio del programa de vacunación adultos mayores en la Ciudad de México, y por ejemplo, hay una positiva, una imagen, donde se habla de que el programa, del programa de vacunación de la Ciudad de México, con la cita de estas 870 mil dosis de vacuna, de las cuales 79 mil 550 serán usadas para vacunar a habitantes de la Ciudad de México. Tiene algunas especificaciones como las siguientes, 70 unidades vacunadoras, distribuidas en las tres alcaldías, 58 escuelas y 12 unidades de salud, y, ojo Sabina, brigadas móviles para atención domiciliaria a adultos mayores con limitaciones de movilidad, 1,750 brigadas del gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México, 500 dosis en promedio por día por unidad vacunadora, y 35 mil dosis por día para lograr el objetivo el 17 de febrero. Y hay más, mi querido Carlos, en estas, en esta presentación. Es una presentación muy interesante, donde se explica que habrá, como bien decías, ya 70 unidades vacunadoras en tres alcaldías. Se inicia en Guajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalte. El objetivo, vacunar a todos los adultos mayores de estas tres demarcaciones. Primero, de acuerdo con el número de dosis que se recibieron ya en la capital del país. El programa de vacunación, por supuesto, como parte de la brigada Correcaminos, incluye a 1,750 brigadistas. Se habla de que llevarán 87 mil dosis, se estarán implementando 500 dosis por jornada, y las 11 horas de jornadas diarias serán de 9 de la mañana a 8 de la noche. Así las cosas. Hay fechas para vacunar porque van a ir por días con base en la primera letra del apellido. Por ejemplo, hoy que es 15 de febrero, se va a vacunar con base en la primera letra del apellido a quienes comiencen con la letra A a la letra G. El 16 de febrero, los que tengan inicial de apellido de la H a la P, 17 de febrero, inicial de apellido de la Q a la Z o sin apellido paterno. Y los rezagados y faltantes, quienes no hayan podido acudir, estarían siendo vacunados el 18 y el 19 de febrero. De esa manera, se garantiza pues que la vacunación se complete en los días especificados. Cada adulto mayor tendrá asignada una unidad vacunadora de acuerdo a su colonia, barrio o pueblo, y un día de vacunación de acuerdo a la primera letra, como decías, Carlos, del apellido paterno. Hay más información, más datos, por ejemplo, sigue funcionando el SM 51515, las personas registradas en mivacuna.salud.gov.mx con datos completos, van a recibir hoy un SMS de ese número 51515, que incluye su unidad vacunadora, fecha asignada, horario de atención y un hipervínculo que les permite identificar en el mapa su unidad vacunadora. Si le dan clic a ese hipervínculo, se va a desplegar la aplicación de mapas de su equipo, del equipo celular o bien el explorador de internet. Y, bueno, pues están proporcionando también las diferentes colonias. Las unidades vacunadoras estarán operando de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, los 3 días. A la llegada se le va a asignar una fecha de acuerdo al orden de ingreso de la unidad vacunadora. Si hay una sobredemanda, se puede regresar al día siguiente. Y también se notificará vía mensaje de texto a aquellas personas registradas, como les decía, en mivacuna.salud.gov.mx. Parte de lo que se ha dicho, es importante también conocer que si usted tiene dudas todavía sobre el asunto, puede marcar a Locatel 55 56 58 11 11. Marque a Locatel y ahí podrán... Así es. Bueno, cualquier información adicional les invitamos a que visiten nuestra página de Facebook. Ya está ahí publicada toda esta información con muchos más detalles que les acabamos de dar y, desde luego, es información específica para los habitantes de esas alcaldías. Gracias por haberte quedado hasta el final para ver este video. Recuerda, puedes suscribirte, darle like, compartir con algunos otros que creas les puede gustar el video de nuestro canal. Recuerda, es el canal del Equipazo Informativo con Blanca Lolvé y Carlos Castellanos. Dale like, activa la campanita y de esa manera te enterarás cuando haya contenido nuevo. Y recuerden, ¡el Equipazo somos todos! ¡Gracias!